Buenos días, un cordial saludo de esta su servidora Evita, cocinando el ritmo de mi corazón. Muchas gracias por todo su apoyo y por pasar estos ratitos lindos conmigo. Yo siempre estoy buscando maneras de ahorrar tiempo y dinero en la cocina. Y una de las maneras que podemos ahorrar tiempo y dinero en la cocina es utilizando y preservando muchos de los artículos y productos que compramos en el supermercado. Tales como vegetales, frutas, hierbas y especias. En videos anteriores les he compartido varias recetas como la pasta de ajo, como preservar el cilantro, cilantro o bulantro. También les he compartido mi receta de sazón con achiote, bulantro y cilantro casero. Y en el día de hoy les quiero compartir una receta más que también nos puede ayudar a ahorrar tiempo y dinero en la cocina. Les voy a mostrar como preparar y preservar la pasta de cilantro y bulantro o cilantro y regalo. Cuando regrese les voy a mostrar el paso a paso de esta receta que es muy fácil de confeccionar, pero sobre todo muy económica, muy versátil y nos ahorra muchísimo tiempo en la cocina. ¡Gracias! ¡Gracias! Preparar esta pasta de cilantro y culantro es muy práctica y muy costo efectiva, especialmente cuando visitamos el supermercado y nos encontramos con estos productos a muy buena oferta. En la mañana de hoy obtuve y conseguí el culantro o recao muy fresquecito, dos ramitos por un dólar y pesan más o menos media libra. Y también conseguí el cilantro, cuatro ramitos también por un dólar y pesan más o menos una libra. Así que, como le decimos nosotros en Puerto Rico, es una garnita. Para la pasta vamos a necesitar también sal y yo voy a utilizar sal de mar, pero pueden utilizar cualquier tipo de sal que ustedes deseen. Vamos a necesitar naranja agria o limón si desean. Pueden utilizar vinagre también, pero recuerden que dependiendo de lo que utilicemos va a afectar el sabor del producto final y eso mezcla y me lleva al último ingrediente que es el aceite. Se puede utilizar el aceite de su preferencia. Yo voy a utilizar en mi caso una combinación, una mezcla de aceite de girasol y aguacate. La razón por la que a mí me gusta utilizar esa combinación es porque el cilantro y el aguacate se complementan muy bien. Brevemente les quería mencionar que para lavar el cilantro y el culantro o prácticamente toda la hierba o vegetales frescos, a mí me gusta sumergirlo en agua fría, en bastante agua fría y luego de 15 a 20 minutos le estiro el agua y vuelvo y no se lo hago, lo cubro nuevamente con agua fría y lo permito que se quede cubierto con el agua de 15 a 20 minutos adicionales. Y me gusta hacerlo de 2 a 3 veces, particularmente en el caso del cilantro y el culantro a veces se consiguen partículas de arena, de tierra y en algunas ocasiones también se consiguen unos, a veces unos caracolitos. So de este modo podemos verificar las hojitas y los tallos del culantro y recajo ya están lavaditos y limpiecitos. Lo vamos a trozar en pedazos y mientras más pequeño mejor porque eso va a acelerar el proceso en la procesadora o en el blender que vayamos a utilizar. Ponemos todo el cilantro junto con los tallos dentro de la blender, voy a estar utilizando la blender niña para este proceso, también podemos como les dije utilizar una procesadora de alimentos. Y comenzamos con la mitad del cilantro porque a mí me gusta empezar a procesar el cilantro primero, con este blender el proceso es bastante acelerado, así que seguimos agregando la otra mitad del cilantro y el recajo y una vez ya tenemos todo con nuestro cilantro seguimos un poco picadito. Y si es necesario podemos pulsar, pero con esta procesadora en particular como tiene tres cuchillas, se mueve bastante rápido. Y una vez ya tenemos un poco picadita ya podemos comenzar a agregar los demás ingredientes. A mí me gusta siempre agregar la sal primero porque la sal ayuda a que se rompan las hierbas y también podemos aprovechar y bajar un poquito todo el cilantro y comenzamos de nuevo a pulsar y y después de unos segundos podemos rapidito por aquí añadir la naranja agria que yo les había mencionado, pueden utilizar también el jugo de limón si lo desean y esto va a ayudar para que la pasta se vaya formando y por aquí por el huequito lo voy a ir abriendo, voy a ponerlo para que lo puedan ver rapidito por aquí. Mientras vamos corriendo la maquinita vamos a ir agregando el aceite y según vamos agregando el aceite si se fijan se va a ir formando la pasta. Lo batimos por unos segunditos y en este punto queremos limpiar las paredes del blender y bajar todas las particulas del cilantro que se encuentran en la parte de arriba para que todo se vaya mezclar formándose en una pastita bastante uniforme y continuamos hasta terminar la pasta. Seguimos procesándola hasta que obtengamos la consistencia de la pasta que deseamos y de vez en cuando seguimos moviéndola y bajando la pastita para que todo se forme parejito. Esto quedó espesita y retuvo a ese color vibrante verde que estábamos buscando y recuerden que esto es gracias a que utilizamos la sal, el aceite y la naranja agra o limón si es lo que ustedes van a utilizar y recuerden que dependiendo de la consistencia que usted está buscando puede procesar esto o más o menos tiempo para obtener esa consistencia. Para mí esta es la consistencia perfecta como pueden ver está bastante espesita y bastante bien molida. Para preservar y conservar esta pasta en la nevera podemos utilizar estos frascos de cristal. Yo les sugiero que utilicen frascos bastante pequeños porque esta pasta se mantiene fresca en la nevera más o menos de una a dos semanas y también les sugiero que no utilicen nada de metal para remover el producto porque tiende a tornarse un poquito agria. Para mí en mi caso a mí me gusta utilizar estas bolsitas porque son muy convenientes y ya vienen con una medida de más o menos una taza y una vez ya medida la podemos mantener en el congelador. Yo les voy a mostrar rapidito como hacemos para llenar esta bolsita. Podemos utilizar un embudo y se hace muy fácil utilizando un embudo pero también lo podemos hacer de esta forma. Utilizando una cucharita o una cuchara como esta podemos ir llenando nuestra bolsita a más o menos una taza. Y lo conveniente de estas bolsitas es que mientras las mantenemos en el congelador se mantienen por varios meses frescas en el congelador y también cuando necesitamos utilizar nuestra pasta de cilantro y culantro simplemente la removemos del congelador, cortamos el pedazo que vamos a utilizar y podemos guardar el resto. También la podemos dejar encima de la mesa para que se vaya descongelando un poquito y demora muy poco tiempo. Así que aquí lo tienen mi versión y mi receta de la pasta de cilantro o cilantro o recado. Y aquí ya tenemos nuestra pasta de cilantro y culantro ya lista. Esta pasta yo la preparé hace más de una semana y les quería mostrar que lleva más o menos como dos minutitos fuera del congelador y como pueden ver ya está blandita y es bastante fácil de remover y usar y guardar el resto. Y si se fijan este método también ayuda a preservar y mantener la frescura de nuestro cilantro. Si se fijan ese colorcito verde vibrante todavía permanece aún que es realmente lo que yo estaba buscando. Y como siempre yo soy Evita cocinando al ritmo de mi corazón. Buen provecho y hasta la próxima. Música 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 Música